hola hola bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Vicky Palacio y hoy les voy a hablar de el curso rediseñando mi vida y originalmente decía rediseñando mi vida en el 2020 este es un hijito de la pandemia de la pura pandemia en pleno confinamiento ahora creo que lo voy a llamar rediseñando mi vida después de una pandemia es un curso que es tan personal es tan íntimo para la persona que lo haga porque es que incluye va como de todas las partes sea la parte física como organizarte organizar tu tiempo organizar tu día a día ya es reorganizar te mejor dicho dentro de la parte física o sea la salud física entonces te propone hacer ejercicio organizarte para que puedas hacer ejercicio para que puedas mejorar tu alimentación para que tengas en cuenta tus horas de sueño incluye la parte incluso seas hombre o mujer de belleza hay una parte de yoga de yoga facial con muy buenos resultados eso sí se los puedo decir luego incluye la parte emocional porque como les digo usted este este entrenamiento fue hecho en el pico el primer pico de la pandemia ese que fue tenaz trágico por decirlo de alguna manera y ahora pues va a incluir y eso yo se los dije a las personas que lo tomaron en su momento yo en algún momento y no sé cuándo yo les voy a incluir un módulo de mindfulness entonces aprovechando que ahora ya me va a llegar el certificado de mindfulness entonces vamos a incluirle una partecita de mindfulness a la vicky de mindfulness y de tapping pues aprovechemos que también va a llegar el certificado de tapping para manejar esa parte emocional para que estés en tu centro independientemente de todo lo que está pasando afuera independientemente y ahorita podemos llamar pandemia como esa parte de la la crisis económica mundial es pandémico la parte emocional emocional en a nivel mundial y bueno les voy a dejar más información es es muy chévere es muy chévere este curso es muy dinámico y te sirve para toda la vida o sea tiene que haber un cambio muy muy drástico para que a ti no te sirva los conocimientos con respecto a tu cuidado personal con respecto a a tu salud emocional entonces es podría decirse que es atemporal regalitos 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 pues obviamente viene con descuento no porque no lo valga sino porque ando de cumpleaños todavía les voy a dejar más información en la cajita en la cajita del vídeo y este trae incluido no son regalitos hay saben que son regalazos tres meses tres meses de acceso a cafecito VIP en otro vídeo les voy a ampliar más sobre lo que hacemos en los cafecitos VIP ya les he contado que el cafecito VIP es una membresía que cuando tú pagas anual son 120 dólares si pagas mensual pues te sale un poquito más elevado tres meses y una sesión privada conmigo que tiene su costo las sesiones conmigo están rondando por los 100 dólares o sea yo no les estoy dando un valor exacto por lo que vendo paquetes de sesiones pero una sola sesión está rondando los 100 dólares así que pues quién no se anima con estos regalos pero vuelvo y digo lo que dije en el vídeo de ayer donde les hablé de sanador álmico este no es un vídeo para venderles este curso este entrenamiento es un vídeo para que se enteren porque todavía faltan más vídeos mañana les voy a contar sobre el detox pasado mañana les voy a contar sobre el cafecito para que se animen e ingresen preguntas por favor ahí están los comentarios y yo súper atenta a responderlos entonces espero que te esté gustando que te esté llamando la atención todo esto porque recuerden que somos merecedores de todo yo merezco somos merecedores de todo pero las cosas no nos van a caer del cielo sin hacer nada tenemos que trabajar y en el universo todo se obtiene por un intercambio justo que dios nos bendiga y nos vemos en el próximo vídeo chao chao